Chichabonco al Reza Música Cuando voy al vecábado deมา el galadero de montonero de quise al regatello Cuando a ti me cura, hay un mano que muero, por la piel de abeja y chicharrón con pelo. Quiero yo chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Quiero yo chicharrón con pelo, chicharrón con pelo, chicharrón con pelo, quiero yo. Quiero yo chicharrón con pelo. Quiero yo chicharrón con pelo, chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Quiero yo chicharrón con pelo, chicharrón con pelo.